Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero en Dios se encuentren muy bien y pues ya estamos aquí con el sorteo que quedamos de hacer este día Vamos a buscar a la persona ganadora de este sorteo Las bases pues ya las habían leído y aunque no se estuvo haciendo como lo pedimos igual nosotros les vamos a cumplir Una, esa es una de nuestras metas el ser leales que la lealtad siempre sea algo que nosotros atesoremos, llevemos y pues podamos mostrar a las personas que somos leales y honestas El video este tuvo 335 visitas solo 27 likes Una de las bases era que le dieran like y que compartieran entonces pues este video no fueron muy pocos likes y fue muy pocas vistas y muy poco lo que se compartió pero igual no importa Las tres cosas que íbamos o que vamos a sortear es un libro utensilio de cocina y maquillaje Ustedes estuvieron votando por lo que querían ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que un programa es el que se va a encargar de elegir el mensaje o o el ganador ¿Ok? El primero el primer participante va a quedar fuera el segundo también y vamos a dejarlo hasta el quinto porque si fueron más o menos personas las que estuvieron votando entonces vamos a dejar a sacar cuatro y el quinto que sea el ganador para que haya más oportunidad de ganar miren vamos a a copiar el link de este video vamos a llevarlo al programa que es este y ahí está aquí lo ponemos entonces vamos a bajar los comentarios y como les dije son 94 se encontraron 94 comentarios ¿Ok? Entonces como les dije hasta el quinto es el que va a salir el ganador entonces vamos con el primero Viviana Carmona ella participaba por el maquillaje segundo ¿Siguió Viviana? Cristina ella dejó dos comentarios gracias por hacer el sorteo no gracias a ti Cristina en verdad gracias por participar tercero Dani Tobar cinco comentarios hola yo participo por el maquillaje TV desde San Luis Potosí México hola gracias Dani llevamos tres cuatro nada hecha ahí participaba por el maquillaje y la que viene es el ganador veamos a ver quién se va a llevar y qué yo no cuento ¿Ok? entonces volvemos a sacar otro Cora Vásquez ella participa por el maquillaje Cora Vásquez comunícate conmigo déjame un comentario te voy a dejar o te voy a dejar también ahí mi correo electrónico para que me digas a dónde a dónde es a dónde se te va a enviar y que me dejes toda tu información Ok pues este fue nuestro sorteo espero verlos en otro y desde ya muchísimas gracias a todos los que comentaron a todos los que participaron fueron ustedes muy lindos muy amables sí sí fueron demasiados la verdad entre esos 94 estaban los míos pero todos los demás sí fueron de personas que participaron muchísimas gracias que Dios los bendiga Cora Vásquez comunícate conmigo por favor